Muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Amigos del blog, amigos de la escuela, les hablo Juan Ardila Seguimos con la parte número 8, esta es la octava parte del ejercicio pulgar índice que estamos viendo Bien, como siempre, es decir que tenemos que tener ya un nivel intermedio es decir, tenemos que saber lo que es obligado tenemos que saber ya estar familiarizados con la guitarra no es un ejercicio para principiantes esto que quede muy claro, ¿de acuerdo? Para poder seguir este ejercicio, quien no sea capaz pues le recomiendo la escuela la escuela se ve desde cero como tocar desde el primer acorde, mi y en la escuela se ve todo, desde cero para que podamos entender cualquier ejercicio y cualquier canción Bien, una vez dicho esto nos disponemos a empezar con esta octava parte y vamos a, como siempre, a ver qué tenemos que tener hecho, qué tarea tenemos que tener hecha para este ejercicio tenemos que llegar hasta aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí tenemos que tener hecha ¿Vale? Entonces, lo que vimos en la clase anterior era eso se hace una vez y ahora la siguiente vez sería y ahora ya, en vez de hacer esto lo que vamos a hacer va a ser y eso es lo que vamos a ver en la... en esta clase ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar aquí poniendo este Fa ¿Vale? Y hacemos lo siguiente y al llegar aquí ya no damos ya no damos pulgar índice ya no hacemos esto no hacemos pulgar índice pero ya el índice se va a la segunda cuerda pulgar en la sexta cuerda en el Fa ponemos el acorde Fa normal y corriente el de toda la vida y hacemos pulgar índice pero el pulgar va a la sexta cuerda igual que antes pero el índice toca la segunda cuerda sería ahora ponemos el dedo anular en la sexta cuerda en el tercer traste y le volvemos a dar con el pulgar a la sexta cuerda y con el índice a la segunda ¿Veis? sería otra vez en este caso los acordes son Fa Sol ¿Vale? el siguiente acordes que vendría sería dedo índice dedo índice segunda cuerda primer traste y ahora en este caso el dedo pulgar en vez de dar la sexta cuerda le da a la quinta cuerda al aire ¿Vale? lo volvemos a hacer sexta cuerda con Fa ahora sexta cuerda ¿Veis? sexta cuerda en Fa y sexta cuerda en Sol otra vez otra vez y ahora dedo anular perdón dedo índice segunda cuerda primer traste pero ya el pulgar no le da sexta sino le da la quinta cuerda al aire este acorde puede ser o la menor pero en este caso va a ser un do do quinta podemos llamarlo pero las únicas notas que vamos a tocar van a ser las únicas cuerdas que vamos a tocar va a ser la quinta cuerda al aire y la segunda cuerda con el dedo índice puesto en el primer traste ¿vale? sería esta es la siguiente ponemos dedo medio quinta cuerda segundo traste y dedo meñique segunda cuerda tercer traste repito dedo medio quinta cuerda segundo traste y dedo meñique segunda cuerda tercer traste el pulgar de la mano derecha le da la quinta cuerda y el índice le da la segunda cuerda evidentemente las dos letras que están pulsadas las dos notas perdón que están pulsadas ¿vale? ahora hacemos desde el principio fa sol do esto es un sí ¿vale? entonces otra vez si lo hacemos un poquito más rápido sería otra vez despacio otra vez otra vez otra vez y ahora quitamos todas las manos todos los dedos de la mano izquierda y le damos a la cuarta cuerda al aire con el pulgar y a la primera cuerda al aire con el índice así 12 si lo unimos sería perdón ¿vale? lo hacemos desde el principio hasta aquí está la cuarta cuerda al aire y la primera cuerda al aire le damos con el pulgar a la cuarta cuerda y con el índice a la primera otra vez eso tiene que salir así y ahora lo siguiente que viene es esto entonces ponemos ponemos dedo índice cuarta cuerda tercer traste dedo meñique primera cuerda quinto traste y dedo anular tercera cuerda quinto traste esto es un fa ojo esto es un mi esto es un fa un tipo de fa ¿vale? y le damos a la cuarta cuerda con el dedo pulgar y a la primera con el índice entonces lo hacemos desde el principio ¿qué viene después de esto? pues después de esto lo que hacemos es con esta misma posición sin cambiar absolutamente nada bajamos un traste ahí y le damos otra vez lo mismo cuarta cuerda con el pulgar y primera cuerda con el índice sería otra vez otra vez si lo unimos sería ¿vale? entonces tiene que salir de esa manera como mínimo como mínimo tiene que salir de esa manera ¿vale? entonces lo practicamos mucho evidentemente esto requiere de mucha práctica lo hacemos desde el principio es ahí luego lo vamos a hacer ok si lo unimos con lo que ya hemos aprendido nos debería de quedar de la siguiente manera y ya voy acabando porque esto no tiene más historia son notas es decir no hay que hacer ni ligados ni nada sería fa sería pulgar índice siempre pulgar índice pulgar índice entonces no tiene ninguna complicación solo es ir viendo las posiciones y dándole al pulgar donde corresponde la cuerda que corresponde y al índice la cuerda que corresponde ya está entonces si lo hacemos desde el principio con lo que ya hemos aprendido lo hacemos debería de quedar así y ahora lo nuevo hasta ahí pues así tiene que quedar para la siguiente clase porque en la siguiente clase la vamos a ver va a ser no tengo la cámara aquí puesta por lo tanto no lo podéis ver pero va a ser eso que vamos a ver ya a partir de la siguiente clase en adelante y ya el trozo final de este ejercicio pulgar índice por lo tanto practicar por favor ahora he fallado yo algunas veces pero os repito que esto hay que tener mucha práctica para poder conseguir un sonido claro limpio y nítido y rápido veis así no se puede hacer evidentemente sería me confundo yo aunque ustedes que están aprendiendo pues hay que hacerlo evidentemente mucho más despacio hasta ahí decir también que lo estamos haciendo un poco más complicado que el señor de nuñe ¿por qué? por la sencilla razón de que él lo toque aquí con la cejilla en el tercer traste vale entonces los trastes son más chicos a medida que lanzamos hacia arriba del máster pero es mejor porque nos acostumbramos a abrir muchísimo mal los dedos ¿de acuerdo? pues nada más les hablo con Ardila y practicar por favor quien no tenga este nivel para seguir este ejercicio le recomiendo la escuela lo principal le recomiendo que entre a la escuela porque se empieza desde cero si realmente quiere aprender a tocar la guitarra cursos hay muchos clases hay muchas videolecciones hay muchas todas repartidas pero un método desde cero sabiendo por dónde pasar es decir una escuela en condiciones por ejemplo la tienen en el portal de Guitar 2000 si quieren evidentemente aprender bien a tocar la guitarra aprender a hacer y cosas de estas pues eso no es tocar la guitarra eso es manporrear la guitarra y como viene mucha gente diciendo que que ellos solo quieren aprender lo típico rumba y sevillanas y poco más eso no es tocar la guitarra evidentemente quien quiera aprender bien que entre a la escuela y compruebe por él mismo hasta dónde puede llegar pues nada más les hablo Juan Ardila y un saludo y hasta la próxima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?